Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Espero estén muy bien, vamos con el capítulo número 54 si nuestro imán, bueno quedamos que Micheol y tía que se iban a dormir juntos en la cama y ya, se acomodaron y estaban ahí hablando, entonces, ahora bien, tengo una pregunta que hacerte, Johan Gia, quiero algo de ti, Micheol, ¿y qué es? ¿Qué crees que es? Bueno, yo te pregunté. ¿Qué podría ser? ¡Ah! Coquetona. ¿Algo que quieres? ¡Sí! ¿Algo que quiero? ¿Ahora qué? ¿Qué crees que podría ser? ¿Puedes darme una pista? ¡Ay! Lo siento, pero no puedo. Tres puntos y lo consigues, ahora la respuesta es... ¡Oh, la tengo! ¡Sí! Es una cuenta de ahorros con mil millones de won, a tu nombre, Gia, ¿cierto? Todo el dinero ha sido lavado, así te está completamente limpio. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Dinero lavado? Eso es tan tentador. Esa no es la respuesta, tonto. ¿Oh? ¿Pero puedes darme eso? ¡Ah! ¿Se suponía que era algo mío? ¿No escuchaste la precondición? Es algo que quiero de Jimmy Cheol. De acuerdo, te daré una pista. Es algo que puedes darme ahora mismo. ¿Patas de pollo? ¡No! ¿Choco de menta? ¿Quieres morir? Ahora solo pretendes ser estúpido, ¿eh? Ay, es que... Es que no sé la verdad. Fingiendo ser estúpido, ¿estás amordazado? Gia, no lo sé, no lo sé. Mírate, mordiéndote los dientes. ¡Ey, Han Gia! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Ah! Ahora es mi turno. Vamos a dormir juntitos. ¿Qué jugada hiciste, Ejin Micheol? ¡Ay, ay, Ejin Micheol! ¿Qué demonios estás haciendo de repente? ¿No era esto lo que querías? No, yo quería que fueras más atrevido. ¿Más atrevido? ¿Por qué no contestas? ¿Tengo razón? ¡Ay, ya me dio sueñito! ¿O me equivoco? ¡Ay, ay, no! ¡No quiero hablar! ¡Tienes razón! ¡Ay, qué vergonzoso! ¡Oh, es bueno oírlo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta situación? ¡Ay, no sé! Me siento rara. ¿Por qué es tan suave? ¡Ay! Iba a burlarme de él antes de irme a dormir, pero su reacción no fue como yo pensaba. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? No me digas que quiere decir eso, eso en lo que estoy pensando ahora mismo. ¡Ay, no, no podemos! ¡No! Vamos a hacerlo ahora. ¡Ay, pero su madre está en la habitación de al lado y si me escucha! Espera un minuto, no es demasiado rápido. ¡Ponte esto, Gia! ¡Ay! Tapón, oídos. Otra vez con esto. Bueno, ahora puedes dormir en paz. Así no me escucharás roncando. ¿En paz? Te asustan los relámpagos, ¿verdad? ¿Eh? No soy una niña porque iba a tenerle miedo a la luz, Gia. De verdad pensaba que tenías miedo porque te sobresaltas cada vez que hay un rayo. No es eso, idiota. No es por los rayos. Entonces, ¿por qué dijiste bien antes? ¿Cuál es la respuesta? ¡Ay! Oh, bueno, eso. Eso es por ti. ¿Por qué? ¿Por qué me abrazaste? Tengo miedo de los rayos. ¡Ay! Tengo tanto miedo. Por favor, abrázame más. ¿Verdad? Oh, lo sabía. Wow, este idiota simplemente va a hacer esto. No me digas, ¿eh? No puede decir la respuesta. Ay, no lo sabe. Entonces, ¿qué duermas bien, Gia? Este cabrón, si te veo así, eres como un zorro. Creo que eres una persona densa. Creo que eres una persona densa, pero puedes mostrar esta parte alguna vez también. El viejo zorro, Micheol. No puedo notar la diferencia. No puedo notar la diferencia. Eum, ahora, realmente es una persona densa. Incluso, si lo pienso un millón de veces, este idiota no es más que denso. Me va a matar, me va a asfixiar. Mira esto, me está dando un abrazo de oso. Es una de las habilidades comunes de lucha libre profesional. Arrastrar y bloquear al enemigo con tus brazos. La gente dice que parece un oso, así que se llama abrazo de oso. Espera, ¿ya está dormido? Ay, pero ¿por qué es así? ¡Ach! ¡Qué mal hábito de dormir! ¿Esto es lo que querías decir? ¡Qué fuerza tan poderosa! Él no es un humano normal. Se siente como si estuviera atrapado en la máquina. Adiós a mi cuerpo. Ay, me va a destrozar el cuello. Si hago algo mal, seré Gia de Gia. Ay, Gia dividida. Por favor, despierta. Ay, no puedo respirar. Ay, cuidado con la mano. Ay, espera un minuto. Ay. Ay. Ay, ayuda por favor. Están matando a mi ama. Ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mi ama. Oh. Ay, al final se quedó dormida. Ay, tan bonitos. La gatica. Solo quería dormir con la familia. Yo pensé que estaba muriéndose Gia y la gata. Ay, voy a salvarte, ama. Ay, tan bonito. La parejita. Ay, como los quiero. Ahora me voy. Adiós. A la mañana siguiente. El menú del desayuno de hoy. Mi suegra se ha levantado antes que yo y me ha preparado el desayuno. Cuenco de arroz con platos importantes. Características. Creo que se me va a revolver el estómago con solo mirarlo. Se ve rico el almuerzo. Bueno, el desayuno. Estoy jodida en esta situación, ¿verdad? No he dormido lo suficiente. Mi suegra preparó todas las comidas y vino a despertarme. Esta es una situación que a menudo sale en los dramas matutinos, ¿verdad? Regañar delante del niño y darle una buena mofetada con kimchi o simplemente kimbap. Ay, bueno, estoy segura de que no lo hará tan lejos. ¿Qué pasa? ¿Esto quizás no es de tu gusto? No, no hay manera. ¿O te sientes mal en algún sitio? No, estoy bien. Creo que me puede sentar mal al estómago, aunque no me lo coma. No sé si esto podría pasar. Tienes razón, Gia. Tienes los ojos rojos. ¿No estás durmiendo bien? Ay, cállate. Todo esto es gracias a los... Ay. Hábitos de sueño. Ah, mis hábitos de sueño. Ah, bueno. Ey. ¿Sí? ¿Podrías hacer algo de tiempo después de comer? Quiero hablar de algo entre nosotras dos. ¿Nosotras dos? No, no responde. Ay, ¿qué será? Estoy asustadita. Ah, me siento mareada. No, no me siento muy bien. ¿Qué puede ser? ¿Por qué mi suegra me pediría que nos viéramos a solas así? ¿Hay algo más que me haya perdido aparte del trabajo de esta mañana? Ahí veamos. Siento que actúe muy bien como una pareja enamorada, pero... De ninguna manera estoy en contra de la profesora jefe Xiong Young. Quiero decir, ella era capaz de sentir las cosas a un ritmo limpio. Puede que incluso ya se haya dado cuenta de todo. Mi... Mi nuera. Ah, sí, madre. Mira este papel. Ah, ya sé qué es eso. Ay, no diga. ¿Sería esto suficiente? Yo ya sé qué hay en este papel. Son conspiraciones y paranoias mías, pero es un cheque con dinero. Si disuelves el matrimonio, te doy esa platica. No, puede ser. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Espero descansen y nos vemos mañana otra vez. Bueno, que me les vaya bien. Adiós. 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 Mi dulce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.